¿Qué es el Consejo Mexicano? Sí, gracias Presidente. Pensamos que no es lo indicado el pedir a un Consejo Mexicano que no tiene presupuesto, que no tiene estructura, que se reúnen cada mes a analizar y a opinar sobre los programas y problemas agropecuarios o agroalimentarios, el que se le pida un trabajo de esta envergadura. Y más que eso, creo que el análisis que se hace en el punto de acuerdo propuesto se hace mucho énfasis en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación en que los programas no son equitativos. Yo creo que en ese sentido habría que ver qué partes tomó la auditoría para hacer esta opinión y si es parcial o completa o incompleta. porque realmente los programas han venido transformándose de manera muy importante. Este gobierno le ha apostado fuerte, como ningún otro, ni antes tampoco, a los pequeños productores porque sabemos todos que ahí está una reserva importante de producción y de productividad en materia agroalimentaria porque sabemos que el crecimiento futuro de la producción de alimentos tendrá que salir en gran medida de estos sectores de la producción. Por eso se han transformado los programas. Hoy están topados, están techados con máximos, el Procampo, que hoy hasta paga hasta 75 hectáreas, no como antes que se pagaban todas las que fueran, o el PROGAN, que también establece un número determinado de vientres a apoyar, o también topar aquí los programas como el de el diésel agropecuario o las toneladas de granos a comercializar. Como todos sabemos, el presupuesto de egresos de cuando sale de Cámara de Diputados ya trae criterios, ya trae criterios de asignación de recursos por región o por producto o por sector o por tema. Veamos cualquier presupuesto de cualquier año de los últimos y veremos cómo ya sale prácticamente asignado. Ahí hacen una primera asignación importante. Luego, el marco regulatorio hacendario exige criterios de eficiencia, transparencia e equidad. En materia agroalimentaria hay una matriz de asignación que toma en cuenta a la región y al nivel socioeconómico del productor que nos da al final del día nueve variantes de cómo se le asignan los presupuestos a la gente del campo. Esta matriz con nueve divisiones diferentes las proponen los gobiernos de los estados con estudios que deben ser avalados por las universidades o entes públicos reconocidos o privados. de tal manera que nos da una asignación de subsidios que va de los 20, 25 por ciento hasta los 70, 80 por ciento cuando se trata de los productores más rezagados, de los que están en menores condiciones de productividad. Luego, las reglas de operación son revisadas dentro del seno del Consejo Mexicano de Salud Rural Sustentable. Ahí se revisan las reglas de operación para asignar recursos pasan inclusive por la COFEMER conocida por todos y luego estos criterios son aplicados al ciento por ciento por los gobiernos estatales. Los convenios de coordinación en materia agroalimentaria hacen que los gobiernos de los estados distribuyan los presupuestos de manera importante. de esta forma es como como se dan las variantes y los filtros y los acomodos para tener una mejor distribución de los subsidios en este país. Resultados y termino. Resultados hoy es que los productores pequeños de maíz y frijol reciben más subsidios que nunca. Hoy los productores de carne los ganaderos de este país los pequeños productores reciben más subsidios que nunca en toda la historia de este país. Los productores de café los fruticultores y otros sectores reciben los pequeños porcentajes más altos que antes. Vemos como la producción de orgánicos viene a la alza en donde en su gran mayoría son pequeños productores certificados. Señal que están llegando programas, tecnologías, esquemas de organización que les está permitiendo exportar llegar a decenas de países en muchos lugares del mundo, en muchos continentes. Hoy los pequeños productores por estos esquemas de resignación es que tienen invernaderos cuando antes se pensaba que era imposible que un pequeño productor manejara un pequeño invernadero de mil metros cuadrados o quinientos metros cuadrados. Hoy los pequeños productores tienen más apoyos que nunca para los esquemas de riego que está elevando su producción y productividad. Y la compra de maquinaria y equipo lo vemos en todo el país como se eleva por las compras que hacen las organizaciones de pequeños productores de México. Por eso decimos por eso decíamos en la discusión de la Comisión de Agricultura que pedirle al Consejo Mexicano que haga una evaluación cuando no tiene estructura ni quien se lo haga me parece que es un poco poco realizable. Es lo que yo quería comentar presidente y podríamos quizá buscar alguna otra redacción para precisar mejor lo que se buscaría. No objetamos en que se revisen programas no objetamos en que se sigan luchando por una mejor distribución de los subsidios que van al campo y a la producción de alimentos en este país. La forma es vemos las formas un poco aquí. Gracias. Gracias.